Aquí está, esta es la imagen del día, el mobiliario de hogar de estrato 6 que la policía encontró en las enramadas que allanó ayer en las faldas del cerro de Monserrate, donde se estaba desarrollando una especie de urbanización alrededor de un supermercado y la venta irregular de terreno para construir a costa de por lo menos 200 árboles de la reserva.